Palabra de Leuco. Esta noche, la Corte Suprema de Cristina. El plan para ampliar los miembros del máximo tribunal de la nación avanza a gran velocidad. ¿Se busca la impunidad para la vicepresidenta? En vivo Pablo Lanuce. Además, la pandemia y los científicos militantes. ¿Qué pasa cuando la política y el fanatismo interfieren con la ciencia? En vivo el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein. Palabra de Leuco. Hoy, 22 horas por TN.